La cumbre de esta gran final de Mira Quién Baila, All Stars a punto de saber quién será la estrella que ocupa el tercer lugar. Nuestras tres estrellas finalistas están sobre la pista. Los resultados los tenemos en este sobre. Ya no podemos hacer esperar más. Yo pregunto, ¿están todos listos? Pero listos, listos, ¿así lo que se llama listos? Kiara, Adrián, Sofi, ha llegado el momento de la verdad. La estrella que obtuvo el 22% de los votos del público, sí, de ustedes que nos están viendo en sus casas. Y queda en tercer lugar. Es el tercer lugar de la octava temporada de Mira Quién Baila. Es Adrián Lastra. Señoras y señores, ustedes lo decidieron, Chiqui. Mi querido Adrián, felicidades. Has hecho un gran trabajo. Y por eso te llevas el cariño del público que te ha seguido en cada cala. Y además te llevas un cheque por 10 mil dólares para tu fundación. Make a wish. América. Mi querido Adrián, sabes que somos tus fans. Y bueno, la verdad es una competencia. Por supuesto, has trabajado durísimo. ¿Te quieres despedir con algunas palabras? Mira. Mira, esto no ha sucedido en ninguna temporada de Mira Quién Baila. En ninguna temporada de Mira Quién Baila se ha levantado el jurado para despedir a alguien aquí en la pista, siendo el tercer lugar. Querido, hay campeones sin corona. Tú eres uno de ellos. En serio. En serio. Que no quede duda, Adrián. Yo es que no... A ver, es verdad. Mira, un segundito. Un segundo que quiero... Me gustaría que me escuchasen. Perdón, perdón. Perdón. Un segundo. Público, por favor. Un segundo, público. Me gustaría que me escuchasen porque... Es verdad que podría decir un montón de cosas. Yo estoy muy feliz de haber llegado a la final. Estoy muy feliz de haber bailado por una fundación, por Make a Wish. Estoy muy feliz por haber conseguido algo mío. Pero estoy muy feliz por muchas cosas más que yo, obviamente, no podemos decir. Claro está. Porque es así. Porque soy un competidor no para ganar. Pero me gustaría decir que me gusta la justicia. Eso sí me gustaría decirlo. Entonces, yo sé que para mucha gente yo he ganado, pero no por lo popular, porque yo no soy popular, sino yo creo que yo soy un currante, como se dice en España, que es un trabajador, que me gusta actuar, me gusta cantar y me gusta bailar. Y eso es lo que he hecho, así que... Eres una estrella. Querido. Una gran estrella. Mira, esto, esto dice más que mil palabras. Adrián, nuestro reconocimiento, de verdad. Felicidades, eres un majo. Muy bien. Un grande. Pido un aplauso, señoras y señores, para Adrián. Pronto lo veremos en el especial de MQB Extra. ¿Qué sucederá? Apenas concluya esta transmisión. Así las cosas, chiquis. Solo quedan dos estrellas, una de ellas será la ganadora, Javi. Pero antes de revelar quién será, los invitamos a que vuelvan a tomar la pista en el que será el último baile de esta temporada. Será un duelo en que las dos bailarán juntas para verlas por última vez en la pista y aunque este número no afecte al resultado final, les permitirá demostrar una vez más por qué son merecedoras de estar aquí esta noche, Javi. Pero antes veamos lo que piensan una de la otra. Disfruten.